¿Qué? ¿Los va a torturar? Maldita No, se los va a met... Saber que todos aquí preferimos morir En vez de acompañarte No, pero no los matan No, esto es No, amigo Mira como lo disfruta Mis Minutes, es una desgraciada, mano ¿Qué fue, mano? Ni siquiera pueden enfocarlo porque es muy gore Rabona y Mis Minutes en verdad Son Satanás puro, eh Son pura maldad Esta perra está loca Yo no sé ustedes, amigos, pero yo He sufrido un montón esta semana No he podido dormir Yo ahorita solamente siento que las inteligencias Artificiales tienen demasiado sentimiento Yo ya no quiero hablar ni con Alexa No quiero entrar al chat GPT No quiero saber nada, amigo, la tecnología ya avanzó Demasiado para mí ¿Qué onda con Mis Minutes, bro? ¿Qué onda con Mis Minutes? ¿Qué manera de paltear? A ver, preguntémosle al chat GPT Cómo salir de la Friendzone A ver si tiene alguna idea para Darle a Mis Minutes, quizás El verdadero conquistador No es Kang el Conquistador Es aquel que permanece Que en verdad El capítulo anterior Debió llamarse Se me juntó el ganado Nos van que galán Empecemos de una vez Con este capítulo 4 La verdad es que va a estar Muy bueno Estoy muy hypeado Y si les gustan las reacciones El contenido geek Variado Ya lo saben Suscríbase Activa todas las notificaciones Bienvenido Pásele usted Este es su casa Y ahora sí Por favor Arranquemos con este capítulo Tú no me conoces También Ya llévenselo Cómo le perdonó la vida a Sylvie Mano, en verdad El verdadero conquistador Tiene un par de lagrimitas Uf, perdonado Grave error Mal, Sylvie Mal Ok No hay intro de Marvel No hay intro Solamente estamos viajando Por el multiverso What? ¿Qué es esto? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos, loco? What the fuck? Uyá Siempre estuvo solo Hay algo que tienes que ver Ya casi está listo Mmm Una utopía al final del tiempo Para nosotros Uy, qué romántico De verdad eres maravillosa Es el audio que escuchó Loki Hiciste la diferencia en esta guerra ¿Rabona lo ayudó a pelear la guerra? La AVP espera en estas horas ¿Estás listo? Yo te alcanzo Uy, no Ya empezó, ya Yo te alcanzo, dice Oso, oso Eso es mentira Hola jefe ¿Jugamos ajedrez? Oilo Abre el protocolo 42 ¿Ya es tiempo? Borra Sus recuerdos ¿Estás seguro? Borra los recuerdos de todos Si usted lo dice Él les borró a todos Incluyendo a Rabona Bueno, hablando de fuckboys El verdadero fuckboy Soy todo un galán Sí Le ayudé a ganar No solo lo ayudaste Fuiste tú quien comandó a sus tropas La generala Y mientras él estaba en su trono Yo seguí haciendo todo el trabajo para que siga ahí Pues, sí, más o menos ¿Qué onda? ¿Y qué estás proponiendo? Que no lo necesitamos ¡Pues, no! Tal vez nunca lo hicimos ¡Humano! A este huevón le ha pasado lo peor que le puede pasar a alguien Que tus exes se pongan en tu contra y se vuelvan amigas Que ellas van a destruir a Kang Olvídense de las hormigas, eh Olvídense de los héroes de Marvel Rabona y Miss Minutes ¿Quién las va a detener, bro? ¡Nadie! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Ahí está, Víctor Timely Llegando al ABT, eh Cálmate No pasa nada ¿Qué quiere? Denme Se puso así de Ey, ¿qué pasa? Aventémonos uno, eh La señorita Rabona Me busca la efervescente Mujer, reloj, monstruo Mujer, monstruo, reloj Víctor Ellos son Casey Y Ove Uy, al fin lo conoció Su ídolo Todo lo que se de un brillante inventor del siglo XIX llamado Víctor Timely De haber tenido los retos había sido más grande que Einstein ¿Qué? ¿Cómo dijiste que te llamabas? Víctor Nos mames ¿Puedo fotografiar mi mamá? ¿Y tu autografías el mío? Yo soy tu fan No, yo soy tu fan No, yo soy tu fan Yo soy tu fan Perdón por interrumpir su bromance Pero podemos ¿Podemos shippear a Ove con Víctor Timely? ¿Podemos hacerle un ship? Por favor Construí una maqueta rápida del telar Perdón por el trabajo tan apresurado y mal hecho No está escala Alta maqueta, bro La verdad me avergüenza que Víctor esté viendo esto Dejen de babear uno por el otro, por favor ¿Cuál es el plan? Uno de nosotros tendrá que llevar el multiplicador de rendimiento por el pasillo Cargar el multiplicador de rendimiento en el lanzador Luego tendrá que presionar el botón verde El botón verde Y lanzarlo hacia el telar Se va a anclar en el telar Lo que hará que aumente su capacidad De manejar la acumulación de ramas Que se creó cuando Alguien mató a aquel que permanece Liberando todas esas ramas y arruinando mi vida Si tan solo alguien no hubiera matado a aquel que permanece Señor Oudógros Si alguien puede hacerlo Somos tú Y yo Ay ya, váyanse un cuarto de una vez, loco, ya Una cara de asco de Silvio ¡Puta que asco! ¿Qué dicen si vamos por un pie mientras terminan? Lo sabes, Mobius ¿Pie? Sí ¿Pie? ¿Pero qué te volviste loco? Sabes que eres una variante Y no has buscado tu línea de edad No, le dijo lo que más le duele Las líneas del tiempo son líneas en un monitor No te importa si una desaparece Porque jamás te molestaste en revisar si una de ellas era tuya Mobius solo quería pie No jodas Mobius, tranquilo, vamos por ese pie No, amigo Lo hizo sentir mal, eh Lo hizo sentir mal Oye, no le digas así Pero creo Que si pensamos esto juntos Y buscamos una solución Podremos salir de este lugar Y regresar a nuestras vidas ¿Eh? Creo que fue Galileo O O Winton Churchill Espera, huevón ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿De verdad fueron por el pie? Es un chiste, ¿verdad? Ok ¿Y si cometes un error al pensar que la ADT tal vez logre ser mejor? ¿Y si me equivoqué al perdonarlo? Sería más sencillo quemar y aplastar todo y luego empezar de cero Claro Quemar todo es sencillo Aniquilar es sencillo Dejar solo cenizas es sencillo Tratar de reparar lo que se rompió Es duro Qué sabio, Loki La esperanza Mano Es duro Qué buen discurso, eh Qué sabio que sos, bro Qué buen sermón, ¿verdad? Son muchísimas esperanzas, Loki No sabía que fueras tan optimista Podemos Vigilarlo, protegerlo Interferir por un bien Eso ya lo había escuchado Puta que, pero todo lo ves mal Todo lo ves mal Depende de nosotros ser mejores que aquel que permanece Parece que, sin importar lo que hagamos Jugamos a ser dios Somos dioses Al fin, Loki se agarró un poco los huevos, bro Estoy feliz por él, eh Al final le dijo a Silvi Y, ¿sabes qué? Las juegas son así Punto Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes No sé si... ¿Qué? ¡No! Lo único que quieres es protegerte a ti misma, Rabón Y tú Esto es muy decepcionante Lo verás ¡Asco! Estoy tratando de mejorar Todo aquel que se una a mí aquí y ahora Me siga por esa puerta Y me ayude a restaurar la estabilidad en la ABT Tendrá una vida en la línea del tiempo que así lo desea Puta, qué fácil Ya se lo compró a Brad Brad ya está de cabeza Ya sabemos que quieres ser actor La concha de tu madre Eres malo, huevón ¿Qué? ¿Los va a torturar? Maldita No Se los va a... Saber que todos aquí preferimos morir En vez de acompañarte No Pero no nos maten No Esto es... Esto es... No, amigo Mira cómo lo disfruta Miss Minutes Es una desgraciada, mano ¿Qué fue, mano? Ni siquiera pueden enfocarlo porque es muy gore Rabón y Miss Minutes en verdad son Satanás puro, eh Son pura maldad Corran por sus vidas Uy, no B15 Es en Agore Puta Miss Minutes Hija de puta madre Hackeó Hackeó los Tempats De todos ¿Dónde está el aparato? ¿Descargaste juegos ilegales otra vez? No No comete el mismo error dos veces Se bajó el free Se bajó el free fire Loco Es una pesadilla Es una pesadilla, amigo El control de todos los sistemas Por eso el Tempat no funciona Toma el multiplicador Voy por Timely Al toque lo recuperó Mano Ya se está yendo al carajo el tiempo, bro Ya Ah, ya ese es el futuro Ese es el futuro del ABT Ahorita va a aparecer Loki del capítulo 1 Ahí está Ahí está lo del primer capítulo, eh Tal cual Ahí está Loki se va a podar a sí mismo Loki se podándose a sí mismo Se podó a sí mismo Increíble No, excelente Bien podado, men Te prometo que esto te ha trascendido ¿Ah? Como los amortiguadores que evitan que se utilice magia en la ABT Tendríamos que desactivarlos Claro, pues para que Loki pueda hacer magia ¡Desactivalos! Claro, obvio, weón ¡No puedo acceder a él! ¡Me están saczacando! ¡Saczacando! Tampoco tienes por qué burlarte Están Por tartamudoques Se desconectó Que no serás él jamás No serás él jamás Le dijo Soy Miss Min ¿Quién le dijo? No serás él jamás ¿Qué significa eso? Brad No eres No vas a poder mecharte con dos Lokis Imposible, loco Imposible Ríndete Tire esa weá al piso ¿Qué dices aquí si no? ¿Quieres la revancha? Obvio que no se va ¿Sí? ¡Víctor! ¡Quieres! ¡Párate! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Víctor! ¡Corre! ¡Muy bien! ¿Por dónde, Mago? Por allá ¡Mano! ¡Bien podado, weón! ¡Sí! ¡Cómo la ves, amargoso! Bueno, a reparar el tiempo A reparar el tiempo, eh ¿Quién va a salir? Yo lo dije Yo me pondré el traje Ok, ¿y entonces ve? Ya, vámonos Espera Creo que tengo que ser yo No, tú no tienes que hacerlo Sí, tengo que ¿Se... ¿Se desintegró? ¿Se murió? No 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 tengo idea ¿Qué le pasó? ¿Qué traes? ¿Qué le puso? ¿Qué pasó? Puta mal, esta muy cabrona la radiación weón Nooo ¿Qué me estás contando? ¡Están esperando su muerte! Carajo ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? 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 Es que no puede terminar así weón Quedan dos capítulos igual así que no creo que estén muertos todos O sí Puta madre loco ¿Qué acaba de suceder? No entiendo nada ¿Ahora qué pasa? Bueno, alto capítulo eh Ahorita me está latiendo el corazón Ahorita yo estoy un poco Un poco que necesito tomarme un calmante Necesito algo bro Bueno, si te gustó este video Ya lo sabes amigo Déjame un pulgar arriba Comenta ¿Qué te pareció este cuarto capítulo de Loki? ¿Qué crees que va a pasar? Quedan dos capítulos más Así que yo por lo menos pienso que Nuestro... Todo el maldito elenco No creo que esté muerto ¿No? Yo creo que por ahí han sobrevivido de alguna forma Entonces bueno Déjame tus teorías en los comentarios Si te gustó este video Déjame un pulgar arriba Y si quieres ver más contenido épico Por aquí te estoy dejando otro video Que de ley te va a interesar Así que gracias por pasarte por aquí Yo soy el robot Y conmigo será Hasta el próximo video Pero nos vemos en este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!